En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la una de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Los milagros de Jesús son demostraciones grandes y vigorosas que, en modo alguno, pueden pasar inadvertidas y que provocan la adhesión de mucha gente a Jesús. Por otra parte, nunca se sabe con certeza la hondura que alcanza la fe en Jesús de quienes creen en los milagros. Son precisamente estos signos los que ponen al hombre delante de su decisión de fe, en la que no se trata de creer o no creer en los milagros, sino de creer o no en Jesús. En cuanto a señales, los milagros constituyen unas indicaciones, pero justamente como tales conservan una categoría subordinada. La fe recta puede darse muy bien sin ellos. Quien desea asistir como testigo presencial y directo a un milagro está fallando justa y precisamente en la significación de la señal, en su carácter de referencia indicativa. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen, les reprocha Jesús. De ese modo, las señales contienen un tropiezo en el doble sentido de la palabra, como impulso y estímulo para creer en Jesús o como tropezón que lleva a escandalizarse de Jesús y que conduce a la incredulidad. La dirección que cada cual toma es asunto exclusivo de su libertad y por ende de su fe. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Y recemos juntos esta oración Señor, aumenta mi fe para creer en Ti No por los milagros, sino por quien eres para mí Mi Dios y Salvador, Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre